Ahora sí, vayamos a ver el módulo de inventarios. Estamos en la fase de contabilidad, tienes un botón que indica ir a administración, en la sub-opción sistema, en la parte derecha tienes un botoncito para habilitar módulo de inventarios. Esto es en forma extra, no es para todos, es decir, es un módulo que no todos adquieren. Hay algunos cursos incluido el módulo de inventarios y otros no. Pero si necesitas, si crees que es conveniente, vía WhatsApp puedes indicarme o mencionarme que necesitas este módulo. Yo te voy a explicar cómo funciona. Aquí está el botón de inventarios y tenemos todos estos botoncitos para ir trabajando. Este módulo de inventarios por lo general se adaptaría para las empresas industriales que fabrican un producto o para las empresas comerciales que compran y venden. Las de servicios es posible que no vayan a necesitar. Así es que analiza el tema de tu empresa, que se adapte a tu empresa para que te vayamos a instalar o habilitar el módulo de inventarios. Es por separado este módulo, no viene anclado, pero ahí está. Empecemos a ver los botoncitos de este interesante módulo. Gracias. 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 Gracias.